El reconocido cantante de salsa Lalo Rodríguez fue hallado muerto en la tarde de este 13 de diciembre en los predios de la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de Carolina, Puerto Rico, informó la policía. Las causas del fallecimiento del intérprete de 64 años, quien brilló con la orquesta de Edie Palmieri y como solista, se desconocen. Rodríguez, apodado él Canario de Carolina, su pueblo de procedencia, batalló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol. La policía indicó que fueron alertados sobre una persona muerta en el mencionado residencial de Carolina por una llamada a la línea de emergencias 911. Al llegar, encontraron el cuerpo del artista en los predios de la cancha deportiva. Los paramédicos identificaron al cantante. De acuerdo con el teniente Luisa Rivera, el cuerpo no presentaba signos de violencia. El cantante de, después de hacer el amor, habría sido visto minutos antes de ser hallado sin signos vitales caminado por la zona residencial. Según imágenes divulgadas por medios locales, portaba una gorra de color negro, camiseta con tintes morados, pantaloneta tipo jean y sandalias. El cuerpo encontrado tenía la misma vestimenta. Vecinos del sector de inmediato identificaron al artista, cuyo nombre de pila era Ubaldo Rodríguez Santos. Sin embargo, la policía se mantuvo hermética hasta que familiares arribaron y verificaron que estaba sin vida. A partir de las primeras indagaciones, Rodríguez estaría de visita en Puerto Rico, pues residía en Estados Unidos. En agosto del 2021, el cantante de éxitos como Máximo Chamorro, Deseo Salvaje y Tristeza Encantada fue intervenido por oficiales de la policía cuando caminaba solo por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez. En noviembre de 2022, Rodríguez estuvo hospitalizado e intubado, según información publicada por el medio regional La Voz de Carolina, en su página de Facebook. En la publicación, se mencionaba que el artista había sido encontrado en estado catatónico.